y ya veremos en la solo creo que la presión va a ser importante porque esa máscara como te la invadan todo el rato te dejan un poco caos no seguramente le bajaron la vida a los bufos y eso sí sí a todo pero la cosa es que tengo 500 de vida tengo miedo a la sharing julio que hago se va a ser ahí en coño bajate dos tonitos ni de coña se va a ser ahí en aquella bueno vamos a pegar los iris se ha metido esta pava creo que se ha metido a hacer el no ha rotado a la derecha o qué coña ha hecho tío pero en el missing middle dice por si lo que ha legado no estaba cerca por qué estaba en la derecha pero ahora puede estar ya en la izquierda perfectamente hasta aquí está en medio está en medio madre mía como pilla la peña que lo digo o sea en la piña la peña la peña pilla un huevo tío no se hablará hostia esto es baratísimo como es tan barato el libro de stacks este cabrón lo he quitado a los iris cabrón ¿Hais visto esta mierda gente? vale una puta basura pero como vale tan poco me puedo hacer directamente esto sin starter poca broma joder baratísimo ¿cuánto valía? un 300 o si que potencia cabrón joder esto no me daba defensa tío 20 de defensa como me es polla los iris tío tengo que tener cuidado ahora con los putos iris cuando todo el mundo pega un huevo y no defienden nada ¿sabes? ese es el problema a ver a ver too close too close o no proquea esto ¿Dónde está Serket? ¿Los de la derecha? No está aquí. Vale, muerta. Le ha cazado por ahí y le ha matado un hit. Sí, ¿o qué? Yo he quedado prácticamente, tío. ¿Cómo me quitan, tío? Se ha muerto, se ha muerto respirando, ¿sabes? Simplemente. Voy a pillar esto. Y eso que va por Blackton de primero, ¿eh? Pero vamos. Pero no. Ha venido aquí del tirón, tío. Vicky, tío. Eh... La mierda esta no nos la pueden invadir, hijo de puta. Media hora para tirar el puto uno, tío. Es mi persona de picha. ¡Nos han invadido el rojo! ¡Fuck! Jajaja ¿Pero el totem rota? ¿También el suyo o qué? No estoy seguro, ¿eh? No sé cómo va. Yo iré aprendiendo con... Con la práctica, Borch. Ya, iremos viendo. Pero, amor, este Blue tiene pintaza que me lo va a invadir. No creo, ¿eh? Uf, esto no da vida. Pero bueno. Me la cago por primero. Bueno. Tengo el del cooldown, algunos se la ponen. Pero los buffos duran nada, ¿eh? Se muere en instant, tío. Que sigue, que sigue. Que sigue. Iba a decir, que sigue. A dos y no se le nota mucho el cambio. Pero es que me le folla igualmente con la puta pasiva, tío. Te la has volado. Es que me le folla igualmente con la pasiva, tío. Qué puta locura el tir, ¿eh? Si no la busan los nueve primeros niveles... Va a estar raro ganarle una línea. Bueno. Siempre ha estado raro ganarle un tir. No, pero... Es que antes... O sea, ahora lo puedes matar al principio. Pero es que... A partir de ahí... Me da a mí que... Lo va a matar Tutankamón, tío. Que ahora a los tier 2 renta un montón, tío. A ciertos tier 2. Están muy guapos, tío. Y ahora me haré esto que me da lo del heal y... Maná y tal. Que como hago el curseweaver, que seré la única persona que sabe el curseweaver... En este juego. ¿Se mata? Sí, estoy muerto. ¡Tira mi cielo a algo, compi! Tiene un riffing. Un combo con Blackthorn, gente. Y más matar. Nada que nos sorprenda, la verdad. Sabíamos lo que iba pasando. Lo malo es que me ha dado un U-Wall 3 también. Si no, hubiera cambiado mucho la cosa. Qué estúpido, tío. El puto... El puto tier, tío. Qué estúpido, tío. Qué estúpido, tío. Voy a hacer lo que quiera, tío. Es lástima que no haya competido en my turn. Me cago en los muertos. Lo matas, ¿no? Lo matas, ¿no? Lo matas, supongo. Lo matas, ¿no? Lo matas, supongo. Invade, invade mascaritas. Está el tío aquí, ¿eh? En los ciris. Sí, anda para ti, sí, anda para ti. Vale, han troleado bastante. Se cargan a ese, pero yo me piso. Hay que irse de aquí. Estoy muy low, ¿eh? Ese tío va hasta la ulti. ¿Lo podemos matar? No tiene ulti, ¿eh? Sí, sí, está del todo. Go, 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 go. Venga, hasta luego. Ha durado el pago, ¿sabes? Qué locura, tío. Ha durado el pago. No ha tardado, picha, en meterle el 3 a este tío. ¿Cómo cae la gente, tú? Picha, no hacerse defensa de primera hora es un suicidio, tío. Indirectamente. Estoy hasta por cambiar la build de Arturo, ¿eh? Ya no puedes ir Blackford, novia. Iba Frombound. O sea, a Frombound me refiero. Es que no lo sé, tío. Es que cabrón, la paradisa que le metió a uno a Siri yendo con un Tyr. En early. Pero Tyr siempre ha dominado bastante las líneas, tío. Ya, pero no. Porque últimamente no las dominaba, ¿sabes? Pero en general ese personaje, tío. No sé, no sé. Qué buena, tío. Yo lo bueno es que estoy taqueando tablilla con el Tyrdos. Este tío está de puta madre, ¿sabes? Tengo ya dos stacks. Cuando saque la tablilla vendrá con dos stacks directos. Está malo. Ok. Yo lo siento, mi pana está muerto. Pero pilla muchísimo todo el mundo, eh. Te lo digo. Vale, buena. Cerquete está... Había baqueado. No. El Gladie. Como vea, el Gladie... A lo mejor Gladie es primero es más... Ya lo... Ya lo veré en la siguiente partida cuando juegue a Arturo es primero. Es que depende cuánd... Es que antes si te arranqueaba el jungla no te morías ni de puta coña. Ya. pero ahora no, no ahora le digan que había ese tío esa ha muerto instantánea por no tener la ulti ¿sabes? y eso que tiene en Fropboon que le da 200 más de vida bueno ya pero que se ha muerto instantísimo si va a ser bastante fuerte en línea coño está rotando vaker full raid si el equinox no se va a hacer ni el dato aquí me viene el wabling tío este que hace ultiándome tío pensaba que estaba veniendo a la puta Serket no, está aquí Serket ha fallado todo el puto Philux ha troleado muchísimo ningún tipo de respeto tiene este tío no hablemos de respeto que me acaba de blinquear una nubla ¿sabes? ah, es el imbécil ese tío si, si, si el que solo juega a nubla va a 4-1 ¿sabes? eso digo yo y dice ¿de qué? de darle a la ulti casi con un ¿sabes? estoy muerto creo ¡lasco tío! ¡se vio! no, te me he equivocado la verdad es que da un poco igual se está se está la atlas soleándose a la nuba tío oye Mineza acaba de hacer una jugada de mierda tío de mierda no, lo siguiente ¿qué coño ha sido eso cabrón? joder colega de putos locos tío es lo que estábamos haciendo anyways puti la verdad estamos enchufando primero en Twitch y luego cambiándonos aquí aunque te han shadowban o no el caso es que un streaming de Might no va a crecer me refiero se acaba de ultiar defensivo y dice pues voy a robar campamentos ¿sabes? después de ultiar defensivo dentro del mundillo de Might de Might 2 no vamos a crecer más ¿sabes? me refiero de repente no vamos a convertirnos en Auronplay ¿sabes? es algo que da exactamente igual en nuestro en nuestra comunidad ¿sabes? me siento bien me siento bien ahora seguimos gente Soul River Soul Jam creo que Soul Jam porque el Soul River ahora mismo no hace tanto daño hay un puto copito aquí random de puta madre mi puta pana vamos ahí ya por eso y el que no voy a sentar ahora me roban aquí todo el mundo el taxeo duro ¿eh? dios no tiene sentido no tiene sentido no tiene sentido loco pero como cayó tan rápido ese pavo es porque es muy low level ¿no? me cago en la hostia tío pensaba que moría directo pero bueno ha muerto luego es muy low level ese Cerberus y está muriendo de un hit también te digo que se ha hecho de primero el Prophet y voy muy gordo o algo también ¿sabes? y mi Atlas con Kronos Penan de primero o sea de segundo lo que pasa que es mucho más tan que el Cerberus y el Cupido este pega mucho voy a cambiar la build ahora en todos los games te sale rentable hacerte yo creo ¿cuál? el Binding todo lo que no sea approach ahora va a ser muy complicado no buildeárselo porque eres muy blandito y a no ser que te quieras hacer un Seahill con Tyr que no quieres podrías pero no quieres o te haces esta build y luego de último un Binding incluso te podrías hacer un Bluestone Rosa la verdad parece una troleada pero es que tienes que tienes que ver el nuevo cambio ¿sabes? te quitan demasiado ahora imagino que ha fallado ese 3 ¿qué quieres tío? ¿puedo ir? ¿eh? o igual no está muy bien está muy bien de vida esto hay que defenderlo nada que ha dicho ha dicho que si haces multi-stream te meten Sheldon o algo así ¿de qué? ¿de qué? ¿qué es eso? según ha leído a lo mejor ha leído en Twitter ¿sabes? como si un leo yo ¿el Sheldon de qué? que si haces multi-stream en Kik te hace Sheldon en Twitch sí, pero ¿cómo te va a Sheldon? ¿en qué sentido? si no te promociona nunca nada ¿sabes? no vamos que es que da exactamente igual para nuestro tipo de contenido da exactamente igual eso si eras alguien al cual pues te acaban encontrando o algo así pues puede molestarte pero o sea si miran categoría might aparezco ahí y ya está es lo único que hay que ver ya apareces todo el mundo sabe quién eres exacto da exactamente igual que te metan Sheldon ¿no? que Sheldon a lo mejor es que no te recomiendan o cosas así podría ser aún así sería random porque está en su normativa tú puedes hacer multi-stream donde sea ¿qué pasa? ahora porque más competencia o mejor competencia te tienes que poner ¿sabes? así pues no tiene sentido ¿sabes? no tiene sentido porque hablamos de que tienes unas normas y ya está si las cumples adelante ¿sabes? que las normas son que Twitch tiene que ser tu plataforma principal igualmente estamos aquí ya, ya, volta estoy muerto creo sí ¿la ulti es que no estás tío? Dios, ¿quién me ha matado tío? ¿no tenías bicho o qué? no, no tenía 90 segundos no me ha matado no tenías bicho o qué no tenías bicho o qué no tenías bicho o qué tío Quizás solo piro Te han tocado, ¿no? Sí Te hacen solo piro Está bien Sí, sí, pero es solo piro Me han robado el puto buf Ahora mismo, encima Hace medio segundo Pues nadie Han roto aquí 18 personas a la solo, ¿sabes? No tiene visas el que es, ¿eh? Ya, pero están muy lejos Uy, a medio Vale, este tío Van a por él, ¿eh? Es el próximo ¿Me recomiendas algo? Solo hay un montón de ítems nuevos O sea, de pasiones nuevas en los tiers 2 y eso, Miguel Han reciclado muchas fotos de ítems Y las han puesto en otros tiers Por ejemplo, aquí Han puesto esto O sea, han cambiado muchas cosas Y luego el parche Es que ahora todo el mundo tiene menos vida Y todo el mundo quita más Vale, Cerberus ulti, ¿eh? ¿Y este? Puto enganchado ¿Qué estás, o qué? Sí, ahora sí Sí, ahora sí Sí, lo sí ¿Se me chica, o qué? Mira, que no sé dónde está La cerquete Ahí está, ahí está, a la izquierda Mira, va a quedar yo, ¿eh? ¡Ah! ¡Dios, se ha salvado! ¿El labios? ¡No, no, qué duro! ¡Oh! ¡Sigan, sigan! ¡Qué huerto, de verdad! ¡No, no te salvo! ¡Echo mucho daño! ¡Echo mucho daño! ¡Mucho, mucho daño! ¡Mira el lanza! Acerquen mis otras Quizás van a ir a gol ahora, maybe Y ya no Si están ahí Están en tope de lows, ¿eh? Ahora un guardián me va a soler Con solo de power Si soy un mago Eh... Hostias Nada, no creo Los warriors, sí Pero un guardian Bueno, a lo mejor un inimigo Alguna mía, no sé Un poco ¿Qué dice, tío? ¿Qué dice, tío? ¿Qué dice una cuadra este, tío? ¿Ataca un fire? Supongo Bueno Es bastante grave Sí, yo creo que podemos Pero hay cuatro muertos, tío Solo están los sirios Y esto ahora es más flojo también, ¿eh? Se supone que es más flojo también Y este pavo que tiene Críticos Tiene críticos Este lo va a pelar, ¿eh? ¿El fire? No puedo tirar dash por eso, ¿eh? Lo voy a repartir Supongo culteará, ¿eh? No, casi ¿Dónde está? Se le ha subido Increíble Ahora está muerto Hostia, ha curado el pavo, ¿eh? Pero la gente vuela, ¿eh? Directamente, tío Ya, pero bueno Bueno, yo que sé Es raro, es raro, la verdad Me voy a tener que acostumbrar un poquillo Me casi me muero en esa puta teamfight Y de antes sales full vida de ahí, ¿sabes? Pero bueno Dale, seguimos, ¿no? Aquí un poco Pues bien ¿Estáis el kit buscando fiesta? ¿Estás bien? Genial Vamos a cagar ¿Estás llegando? Esto no tiene salto, pero Prefiero matar a la nube ¿Matar quizá? Tiene que matar a la nube ¿Echo buen daño? Danza muy low ¿Pero qué hace en un guay? ¿What? ¿Qué hace en el delante del cohete este? ¿Que se muera? A tomar por culo, cabrón Pero aquí no te pira Vale, nice Un momento Ahora venga, me están llamando Ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!